si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda danny fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como antoni morato calvin klein blue country adida y mucho más con dos sucursales una en llamas a en la calle maría matilde este lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en web en la bienvenido creales número 16 plaza aura danny fashion marcando las diferencias en el vestido de oro buenas buenas señores saludito bendiciones para todos bienvenidos una vez más al mejor canal del mundo señores y es que hoy le traemos buenas noticias el ministerio de trabajo y seguridad social aprobaron devolver siete mil millones de pesos a personas que eran propietarios de su dinero pero no se lo devolvían ante porque no no reunían las condiciones para ser pensionado entonces a esas personas le van a devolver su dinero gracias a dios pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo déle la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y denle me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado miren lo primero es lo primero es que para usted poder ser pensionado tenía que tener una equis cantidad que más adelante vamos a explicar bien una equis cantidad de edad cotizando sea un tiempo cotizando y luego entonces cuando usted llegara a los 60 años le iban a dar su pensión pero resulta que si usted llegaba a los 60 años y usted no lograba tener esa equis cantidad de años cotizando ese dinero usted lo perdía dinero que se lo descontaban a usted de manera mensual que era como un ahorro para la suspensión si usted no tenía si usted no lograba durar esa equis cantidad de años trabajando que pasaba con su dinero el fondo de pensiones se quedaba con su dinero ahora se se logró aprobar una ley para que ese dinero a esas personas que llegan a esa edad a los 60 años y que no logran esa cantidad de tiempo trabajando o cotizando se le devuelve a su cuarto porque su cuarto este ello está buena la cosa está buena ese tema va para largo ese tema nosotros lo estaremos explicando muy bien más adelante acá solamente le estaremos dando algunos detalles sobre la aprobación solamente estaremos hablando de eso y un próximo programa estaremos buscando todas las informaciones para decir la cosa como son a ustedes posiblemente usted esté en su casa sin un centavo y tenga dinero ahí en fondo en los fondos de pensiones que se nos van a devolver este es un tema señores importante no se quede tranquilo que posiblemente usted sea una de esa gente que tiene dinero y por acá vamos a hacer tutoriales mire acá por acá vamos a hacer tutoriales que le vamos a enseñar a ustedes en qué fondo de pensión usted se encontraba qué cantidad de dinero usted tiene ahorrado comprende que ahorro en el tiempo atrás posiblemente usted esté sentado en su casa que hace mucho dejó de trabajar que ya no puede trabajar o que no encuentra trabajo pero usted en una equis cantidad de tiempo usted cotizó usted trabajó para institución pública o privada y le cobraba en esos cuartos pero no era usted que lo pagaba así era que se lo descontaban de su trabajo y lo cotizaba entiende es un ahorro que está ahí que deberían pagarlo con intereses son más de 25 mil personas 25 mil personas serán no beneficiadas porque su cuarto es suyo es que le van a devolver su dinero y a ese dinero suyo ese dinero suyo generó muchísimos intereses comprende y ese dinero que generó tanto interés durante años ahí porque ese dinero se lo prestan a instituciones financieras a bancos y ellos lo multiplican deberían devolverlo con intereses a esas personas entienden no la misma cantidad que cotizó posiblemente le den menos cuando debería ser más por acá yo voy a estar peleando eso prepárense porque ustedes me van a ver peleando todos los días con ese tema vamos a buscar todas las informaciones escudriñar pero es para defenderlo a ustedes porque por acá lo que hacemos es que lo defendemos a ustedes entienden así que ya ustedes saben les recuerdo que tienen que suscribirse al canal porque no lo hayan hecho también también tienen que que no vuelan la publicidad señores no me vuelen la publicidad así que ya ustedes saben vamos con el tema de qué se trata vamos a ver vamos a ir leyendo y analizando leyendo y analizando señores miren por acá lo que dice aquí aquí dice vamos a leer el título por acá dice Consejo Nacional de Seguridad Social aprueba devolver más de 7 mil millones a trabajadores que no calificaban a pensiones por edad vean eso por edad dice Luis Miguel de Can García afirmó que la decisión impactará positivamente a más de 25 mil trabajadores luego de un proceso de negociación multisectorial que concluyó que concluyó con un exitoso consenso el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social Luis Miguel de Can García anunció en una rueda de prensa la aprobación de la resolución número 545 545 guión 01 dicha resolución autoriza autoriza a devolución de más de 7 mil millones de pesos a más de 25 mil trabajadores que por edad a la que a la que ingresaron regresaron al sistema al sistema creado por la ley por la ley 87 guión 01 no calificaban para recibir una pensión yo le voy a explicar que es lo que está pasando aquí imagine que usted toda su vida trabajó como independiente comprende como independiente toda su vida y y en algún momento usted eh trabajó ya sea por pega política por alguna situación trabajó lo que sea un ayuntamiento trabajó en el gobierno pero fue cancelado usted eh no duró duró 3, 4, 5 años 10 años lo que sea entiende el tiempo que haya sido que haya durado trabajando usted cotizó durante tiempo puede ser una empresa privada o pública usted cotizó a usted todos los meses le cobraban un dinero de manera automática un dinero de su salario pero no se lo decían a usted que iba señores a los fondos de pensiones me están entendiendo entonces entonces resulta que como usted llegó a los 60 años pero usted no duró esa cantidad de años que son como 20 años posiblemente más más adelante le estaremos dando todas las informaciones eh sobre este tema usted no calificaba por la edad eh para los para las pensiones llegó a los 60 años pero no duró el tiempo trabajando necesario para que a usted le le pagaran o sea lo pensionaran entonces usted ahorró un dinero ahí que hay que devolvérselo vamos a continuar con los detalles por acá seguimos por acá dice la aprobación un momentico dice la aprobación de esta resolución estuvo fundamentada en el informe favorable emitido por la comisión permanente de pensiones de de SNSS y ha pasado el pasado lunes 13 de junio este este informe fue el resultado de una cuidadosa análisis del marco regulatorio aplicable por parte de la comisión y surge de la inquietud del presidente y el y y el consejero quienes buscaban poder beneficiar a miles de trabajadores que se encontraban afectados por la situación señores pero no es beneficiar ahí es que yo ahí es que yo me encojone como usted me dice a mí que si yo tengo mi dinero en un banco dinero que cuando usted lo lleva el banco crece porque ellos lo apretan señores y no que yo decido buscarlo es que ellos no me lo quieren dar prácticamente en este sentido no lo quieren devolver pero el dinero está creciendo deciden que se lo van a devolver y se lo van a devolver sin interés la misma cantidad ahora estamos hablando de beneficiarios no esa persona no es beneficiario beneficiario cuando se le regala a algo cuando se le hace un favor pero no fue ningún favor me están entendiendo bueno vamos a continuar señores vamos a continuar con las informaciones seguimos me disculpan vamos vamos por acá seguimos por acá dice de can garcía resaltó que esta resolución impactará positivamente a y de manera inmediata a más de 25 mil trabajadores de la república dominicana los cuales se encontraban en un en un limbo jurídico con relación a devolución de su aporte ustedes escuchan de su devolución de sus aportes de sus aportes y lamentablemente el caso miles de personas han muerto en el país con su dinero ahí y mil y mucha gente se ha beneficiado de ese dinero ese dinero todo incluso a los familiares devolvérselo a la persona que ya haya muerto deberíamos devolverle a los familiares su dinero al respecto subrayó que esta resolución crea un procedente jurídico que le permitirá gozar de este beneficio a muchos trabajadores que cada año caen en esta situación por haber llegado a la edad de 60 años sin contar con las cotizaciones requeridas por la ley para gozar de una pensión ustedes oyen llegan a los 60 años y como no duraron la cantidad de tiempo trabajando o cotizando lo que hacen es que se quedaban con su dinero también ministro de trabajo reafirmó el compromiso del presidente para los problemas por el año han afectado ok seguimos por acá abajo dice dice ok dice aquí dice aquí de acuerdo con la ley oigan bien oigan que es lo que dice la ley dice la ley 8701 los requisitos los requisitos para que los afiliados al sistema de seguridad social gocen de este beneficio son tener una edad de 60 años en adelante y poseer al menos 360 mil cotizados ustedes escucharon eso ustedes escucharon eso una persona una persona anteriormente oigan el dineral que se perdió ahí o que se quedó el gobierno con ellos no fueron dos pesos usted tenía que tener uno 360 mil pesos ahorrados imagínese que usted solamente trabajó cotizó 10 años y a usted y a usted le iban era de contando algo un porciento muy bajito de su salario porque usted no ganaba mucho hay gente que llegó a cotizar 200 mil pesos 150 y ellos se quedaban con ese dinero comprende seguimos seguimos mi gente que esto se pone interesante dice la resolución revisó el método de cálculo de la edad y establece el más amplio e incluso para ser considerado de ingreso tardío el cual es la edad de 45 años de edad aproximado al próximo cumpleaños que supone que cada individuo al superar cada cumpleaños comienza a transitar la edad siguiente oigan eso 45 después que usted tenía 45 años ya usted no podía ser parte de los fondos de pensiones además de la resolución beneficia a los afiliados a no tener que enfrentar trabas burocráticas e innecesarias las cuales fueron eliminadas por la resolución con el fin de facilitar el acceso de los trabajadores miren esa parte a mi me encanta ahí tenía que ser a los 60 años tener 360 mil pesos ahorrado que fue de su bolsillo que se lo sacaron comprende porque era de manera automática que se lo descontaban de su salario y muchísima gente reunía las condiciones para ser pensionado y era un problema cogía muchísima lucha pero mucha lucha para conseguir esa pensión después que se ganaba su pensión así que ya ustedes saben les recuerdo que estaremos hoy a las 8 de la noche con más detalles de los temas para mañana programa superate pero además estaremos hablando más detalles sobre este tema este tema va para largo son miles de personas que a nivel nacional son más de 25 mil personas que deberían ser mucho más beneficiarios mucho más beneficiarios de ahí lo que pasa que se lo van a devolver solamente a más de 25 mil comprende pero son muchas más personas comprende nosotros nos vamos a enseñar por acá cómo reclamar su dinero dónde tiene que ir cómo saber la cantidad de dinero que usted tiene ahorrado todo 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 nosotros lo estaremos enseñando por acá si usted trabajó en algún momento en una institución pública o privada usted tiene cuarto para que sepan eso y se lo van a devolver ahora cómo y cuándo más adelante estaremos hablando sobre temas porque estaremos escudriñando todo así que ya ustedes saben a la hora de disfrutar de un rico y crujiente chicharroncito tiene que visitar la plaza de los chicharrones de llamasá donde te preparan el mejor chicharrón dominicano y posiblemente de la bolita del mundo ubicada en la provincia de monteplata municipio de llamasá calle principal en la subida de las abejas para más informaciones comuníquese al 849-253-1979 949-29 Gracias por ver el video.